¡Hey mamita! Hola Alvarito, Jaimito, ¿cómo están? Los saludos de Harlem. Aquí estamos el primer día y como pueden ver estamos en el centro de esta ciudad que es tan interesante. Primero que nada las bicicletas casi nos atropellan. Aquí están Tom mostrando todo lo bonito que es. La ciudad realmente bien fin de nefro, bien europea. Pero las bicicletas hay que tener cuidado porque olvídate pasan así boom 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 boom. Así que so far so good, lo he pasado super bien. Fuimos recién a comer acá al centro. Y me gusta mucho la ciudad, el clima está muy rico. Vamos a sacar tal vez unos tickets para el train mañana. Y bueno, me dejo saber que estoy pero muy bien, fantástico. ¡Chau! ¡Besitos! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!